Oscar, contame, estamos en este tema en particular y puntual, el tema de qué pasa con el parlante y con el tiempo, hay gente que dice que bueno, que ese parlante a medida que pasa el tiempo se va como ablandando y va respondiendo mejor, ¿qué hay de esa manera? No, el tema por ejemplo que tenemos acá, es el tema que complica bastante es el de la humedad, que si no queda como húmedo el cono y hasta las guitarras suenan diferentes, acá cuando da mucha humedad no se puede tocar, se te desafina. Si las guitarras ahí son mucho. Y con los parlantes pasa mejor, yo lo que recomiendo si tienen un combo o una caja es siempre hacer como una funda, cuando no se usa, que lo pongan en la funda, porque la humedad acá es terrible. Una funda con cílicas. Claro y eso es lo que perjudica, cuando se moja y se seca, se moja y se seca hasta que se deforme. Los cambios de humedad es como en la madera de la guitarra, es casi lo mismo en parlante. Si, perjudica mucho, porque esto vos fíjate que son cartones, algunos son más especiales que otros. Claro, es un material que también viene de papel, del árbol como viene de la madera de la guitarra. Absorbe mucho humedad y perjudica bastante. Claro. Y eso jode, jode bastante con el sonido y jode con la incursión, jode todo. Claro, claro. Y yendo hacia el cono, empezamos a explicar un poquito cada parte del parlante, cómo va influyendo en el sonido y qué diferencias puede haber entre un parlante de distinto sonido, como decíamos un B30, unos parlantes clásicos. Conos, por ejemplo, los de guitarra tienen que ser bastante, más bien tirándose a profundos, más bien hundidos, porque cuanto más hundidos, más medios y más agudos tienen. Se van a ver que es una copa así, mientras que los woofers son más bien, no tienen tanta profundidad, pero producen graves. Claro. Pero más que nada los de guitarra tienen que ser un cono bastante profundo. Claro, claro. Bastante profundo para que reproduzca lo que es medios y más agudos. No grande, no grande en diámetro, sino profundo. Lo que se aconseja es de 12 pulgadas y de 10 pulgadas. Claro. Para guitarra, son los parlantes clásicos. Claro. Hacer, es como te explicaba antes, hacer un parlante de 15 pulgadas para guitarra. Claro. O sea, se te va la frecuencia, por el diámetro. Me hacés acordar, al viejo a mí te duda el showman de dos de 15, que tenías que venir con un equipo de rugby para que te lo cargara. Se puede hacer, loco que se puede hacer, yo lo he hecho, pero la frecuencia, como que se va, suena raro. Claro. No es que suena mal, suena raro. Por eso es lo que te decía, que teníamos nosotros puesto un sonido, como que nos impusieron un sonido también. Sí. Todos vamos corriendo atrás de eso. Y volvemos a lo de la potencia, que se está usando cada vez potencias más, que no pasan, no sobrepasan los 50 watts. Fijate que, ya cargaron Twin River, equipo de cabezal de 100, hay gente que lo usa, está perfecto, pero se está tendiendo a un equipo un poquito más. Es un equipo de 15. No cargar potencia de más, digamos, potencia que no vas a usar, que vas a llevar a un lugar y vas a por los dos. Fijate que a veces tienen equipos de 100 vatios, y se llevan hasta las dos cajas, una de 4 y de 12, o dos de 4 y de 12. Es un animalado porque toca en un volumen 3. Claro, todo eso que te está sobrando, es lo que cargaste al santo pedro. Y un buen volumen para guitarra, en un buen sonido, con un volumen 5 o 6. Claro, claro. El equipo de sacar jugo, pero con esos equipos es imposible. No es lo mismo romper al empleo. No es porque se tocaba la Liga, se precisaba otro. No había los P.A. que había hoy en día, que esto es tremendo. Hoy en día, si, hoy en día con un equipo de 15 vatios, de 30 vatios, hay gente que son. Entre 15 y 30 es una buena oportunidad. Se hace el sonido ideal, se hace el sonido ideal. Y no te hace falta más, como que se abalata también por ese lado, que ya no se hace un equipo tan grande. Claro. Si bien este los hay ¿no? Pero bueno, yo que se yo, hay que gastar plata me parece. Innecesariamente. Con toda la amplificación que tenemos hoy, todos los adelantos. Yo pienso lo mismo. Con 30 vatios con 15 sonás. Sonás guapo. Terriblemente. Sonás guapo. Vamos hacia adentro y vamos a lo que es también un poco la vía del parlante que es el imán. Primero vamos a pasar por la bobina, que me acabas de mostrar una bobina de un Greenback chino ¿no? De los que se venden ahora digamos. Si, esta es una reparación que quedó, si ven el perno, es un perno de 44,6. Esta es una bobina que entra justo ¿ves? Ahí va. Esta es una reparación de un Greenback, de un Greenback, pero de un Greenback. Ahí va. Vos le haces el coso y yo lo muestro acá en la cámara. Es de un Greenback, pero de un Greenback que ya son chinos ¿no? Y viene con el cono del encordado del bobinado y viene de plástico. Ahí va, si, acá se puede ver. Y eso cuando calienta, pierde ganancia, pierde... Medios, pierde agudos hasta que quede una pelota que abre ¿no? Si, se ve el material. Y eso es lo que está entrando ahora para nuestro país. Esto es Celestion Greenback chino, made in China hoy. Si, son todos chinos. Si, si, si. Es como que le quedo el nombre y la gente... Para que disipe el cerebro tiene que ser bobinas de estas. Tiene que ser bobinas de Capton. Pásame. Que el Capton es el material con el que envuelve la batería de los celulares. Si. Y eso disipa el calor como loco. Ahí va. Eso habla bastante bien. Y el sonido queda bastante estable desde el tema 1 hasta el tema 30 que toques en vivo. Se siente el material distinto, el peso, todo eso, se siente otra cosa. El peso tiene que tener casi nada de peso, cuanto menos peso, mucho mejor. Se siente distinto. Y claro, esto lo que hace es que... Lo que disipa este calor, porque esto vos calculas que entra acá en el perno, entra y sale tantas veces. O sea, el movimiento mecánico genera la fricción, un montón de calor ahí se genera. Claro. Y cuando, a medida que estamos tocando, el parlante, la bobina si se calienta empieza a cambiar el color de lo que está sonando ¿no? Claro, si no se disipa mucho este calor, lo más comunes que queremos, por ejemplo, cuando una banda está tocando en vivo, cuando prueban sonido suena terrible, están todos conformes, suena blablabla. Cuando suben a tocar, en el tema 3 o en el tema 4 es muy común que veamos que los guitarristas y los bajistas empiezan a perillar el equipo. Que se dan vuelta y el cantante tiene que empezar a regalar, a hacer cosas, porque están perillando el equipo, perillan y no encuentran sonidos. Claro, porque cuando empezó a calentar con estas bobinas malas, ya te quedás sin volumen, te quedás sin medios, sin agudos, y se hace una pelota grave, eso es lo más común y todos le echamos la culpa al tema de las válvulas, del transitorio de los equipos, que el equipo ya está viejo y no, es el tema de los parrandes y vienen con bobinas muy malas. Calienta la bobinas y empieza a… Y baja la ganancia, obvio. Baja la ganancia y baja entonces según vos las frecuencias desde arriba hacia abajo empiezan a bajar… Se hace una pelota grave. Y te queda una pelota grave. Claro. No es menor porque… Lo mismo pasa con los equipos de audio, es muy común este de gente que se ponga hasta a escuchar música, está en su casa y a los diez minutos como que se quedan sordos, estoy sordo, te lo voy a subir un poco ¿no? Es que bajó la ganancia por el tema este de las bobinas. Y hay menos definición, cuando vos tenés un equipo con unos buenos parlantes, bien hechos, no sé, un BW por decirte la gran cosa, ahí te das cuenta que define de otra manera y que a lo largo del tiempo se mantiene ese sonido. No, por eso viene, te vas a ver este también que es un invento chino. Si. El tema de este famoso agujero atrás. Es verdad. Porque muchos de ellos no. Es una edipación de calor. Si no tiene este agujero no, no lo quiero, pero este es invento, si ustedes ven esto. Vamos. Esto es fundición. Ahí va, ahí vamos a ir a esa parte. Esto es fundición. Esto es fundición. Vamos por un lado, no eso es fundición. Bueno, en realidad tiene que ser este material, tiene que ser hierro. Ahí va, esto va. Ahí la diferencia. ¿Qué diferencia? Abismal entre el hierro y la fundición. Vamos, estamos. Se dice. La fundición es el aglomerado de los metales cuando. Esto es hierro. Cuando están agujereando y todo y te lo juntan y hacen estas platas. Claro, pero ¿qué pasa? Cuando ponés acá este limán con la fundición, el campo magnético se te disipa para los cuantados, se va bien y eso hace que te quedan muchos ruidos y muchos acoples. Claro. El famoso acople, el famoso ruido. Tenés también un efecto de acoplamiento ahí de microfonismo en el imán. Claro. Es interesante eso. Y cuando vos usas esto que es hierro, el campo magnético queda concentrado en esto. Claro. Lo que vendría a ser el perno, queda concentrado acá, con la bobina que va acá y hace un sonido mucho con más ganancia, ¿no? Obviamente cambio, pero también obvio que esto es mucho más caro que la fundición. Claro. Es un tema de calidad esto, claro. Para que la gente lo entienda, estamos hablando que la fundición vendría a ser una guitarra de madera de corcho o contraplacada, laminada, y ahí estamos hablando de que el imán de hierro sería una guitarra de una madera sólida de buena calidad. El campo magnético queda acá y es otra cosa. Exacto. Y el tema de la disipación de esto, como te estaba diciendo del agujerito atrás, es por el tema justamente que ellos saben estar haciendo… Ahí no hay una cuestión de sonido atrás ni nada, ahí lo que está pasando es vamos a refrigerar la bobina… Claro, porque ellos saben que la bobina que ya estamos usando es mala. Claro. Y necesita que sí o sí disipe el calor por algún lado. Claro. Y estamos hablando de un parlante de guitarra que en realidad como vimos tiene un movimiento distinto a lo que es un parlante de bajo. Y el rufo al claro. Vos imagínate mirá como te mostré antes, a ver si hay por acá, mirá, me trajo un cliente, mirá la bobina que conseguimos. Ahí va. Esto es una bobina de aluminio. Vamos a mostrarle a la gente. Si alguno le dice de titanio para zafar el momento. Si, bobina de titanio, esto es aluminio. Pero eso cuando entra y sale del perno calienta… Calienta un montón. Calienta como una salmandra. Es que bueno si, el aluminio es un material que… Calienta, calienta hasta que se quema. Claro. Cuando tendría que ser para un sub-low, tendría que ser de este material. O sea ahora que tenemos la bobina en la mano, cuando un parlante se quema la bobina o entra a rozar la bobina, ¿cómo pasa de la nada a que pase eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Calienta? No, por varios casos, por ejemplo acá tenés una… Un pico de modulación por ejemplo. Ves esta bobina esté quemada, es de un equipo que quemó una salida. Esto está genial porque estamos haciendo… Quemó un transistor de resalida. Y mandó un pico de… Y mandó un pico de tensión y se quemó la bobina. Por eso que no se da garantía de la bobina quemada. Porque esto quiere decir que el equipo está anda mal o que lo conectaste mal. Claro. Posiste una bobina de 50W y le mandaste 70, 80W. Vos lo probás acá, está funcionando perfectamente y no podés dar… No hay que olvidarse que esto es un bobinado y esto funciona como una resistencia. Exacto. Me decís tal de 60W, cuando le mando 80 se va quemar. Claro. No hay otra vuelta. Totalmente. Pero el tema del material de la bobina es casi el 85% del sonido que vas a lograr. Acabás de tocar un tema interesante, yo tengo un equipo, suponete que yo tengo un equipo de 30W, le pongo un parlante de 30W o le pongo un parlante de 50W. Mira, antes se acostumbraba a hacer eso, yo cuando hago audio veo los parlantes que son muy justos, porque tampoco se usaba esta música tan fuerte en una casa. Si. Lo más aconsejable es que por lo menos tengas 10, 15W un poco más para que lo puedas usar bien, bien este equipo. Que no esté, claro. Porque si es justo. Va a estarle haciendo un efecto de compresión la bobina como el parlante. Claro, porque vos imagínate que si tenés, hay equipo Samsung que yo le habré hecho los tres días completos, que son de 30W por cada lado y viene con los parlantes justos. Vos ese equipo cuando lo ponés en 6, en 7 ya te empieza a distorsionar. Claro, lo que está distorsionando es el parlante, no es el equipo. Porque no hay resto, claro. Claro. Ahora vos cuando le ponés una bobina de 60W por cada canal, tiene un sonido a otra cosa, con otra ganancia, tiene otro resto. Claro, claro. Y ahí hay otro rango dinámico ahí. Claro, totalmente. Para el lado contrario, si yo tengo un equipo de 15W y se me encanta ponerle un parlante de 80W o de 100W, lo que va a pasar es que lo va a mover menos, evidentemente. Obviamente, no, ni lo vas a mover y se va a escuchar re bajo porque. A nivel, claro, y a nivel frecuencias que pasa cuando nos pasamos y ponemos un parlante tan grande y tanto más grande que la potencia. No, lo que pasa es que no vas a tener la suficiente potencia en vatios como para moverlo y se va a escuchar mal, se va a escuchar feo. Claro, no se va a escuchar para lo que estuvo preparado o diseñado. Claro, que eso es un error también grande, que se piensa que porque cambian de un parlantito de 10, le ponen uno de 18 va a ser más fuerte. No, 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 no. Igual que sumar este parlante en serie que se va a escuchar más fuerte. Si, si, la potencia la da al equipo, la salida del equipo. Cuanto más parlante se agregue se va a escuchar menos porque estas sumando ohms. Claro, claro, salvo que hagas una serie paralela o lo que quieras. Pero igual. Porque si no se quema el parlante vas a quemar la salida. Es fundamental. No, no, ni hablar, ni hablar. Y no se respeta eso. No, la gente conecta y después bueno. No, pero me pareció que no. Me pareció y que más tiene que transformar la salida. Si no vas a quemar el equipo o vas a quemar el parlante. Claro, entonces en tu opinión profesional un parlante está bueno que tenga de repente 10, 15 watts más. Seguro, para audio si. De lo que. Para todo, para todo. De lo que el equipo tira. Es como un auto, si vos vas en un Fiat 600 que tira a 100, vas a 90. Claro, va a trepidar. Pero si andas en un, que se yo, en un este Torino, andas a 100 vas a andar así, tranquilito, porque tiene recto 100 kilómetros más. Claro, claro, claro. Esto es más o menos igual. No es igual de andar justito ahí, viste, porque no. Claro.